El Comité Internacional de la Cruz Roja ha concedido en su 46ª edición... ...la medalla Florence Nightingale a la enfermera María del Pilar Arroyo. Cruz Roja Española propuso su candidatura el año pasado... ...considerando que su trayectoria profesional y docente... ...ejemplifica y refuerza los valores humanitarios de la organización. Pilar Arroyo representa los valores enfermeros... ...que coinciden con los valores que la enfermería de Cruz Roja defiende... ...y que lleva transmitiendo, espero, acertadamente bien... ...en la trayectoria de sus escuelas... ...de la que es una seña de identidad... ...la Escuela de Enfermería de Cruz Roja de Madrid... ...que este año cumple su centenario. La ceremonia de condecoración ha contado con la presencia de Dulós Monserrat... ...ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad... ...y Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española... ...quienes destacaron la importante labor humanitaria... ...inherente al desarrollo de esta profesión... ...una cualidad que Pilar Arroyo transmite constantemente a sus alumnos. El ejercicio profesional enfermero es duro, es fuerte... ...pero yo les diría que intentaran en la medida de lo posible... ...vencer esa dureza precisamente con el ejercicio del humanismo... ...si a esa dureza se le antepone lo que es en sí el factor humano... ...de las personas a las que cuidamos... ...nunca será penoso el trabajo". Este galardón recibe el nombre de Florence Nightingale... ...enfermera británica contemporánea de Henry Dunant... ...considerada la principal precursora del desarrollo... ...y profesionalización de la enfermería... ...y muy admirada por el fundador de Cruz Roja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!